A ustedes lo que sucedió con una criatura, con un bebé, que murió cuando era trasladado a San Nicolás. Hablamos con la doctora Grigoni, que es la jefa de pediatría del hospital, y yo dije, bueno, me encantaría poder hablar con la familia para conocer la historia de fondo, la historia de fondo y qué es lo que ha lamentablemente ocurrido con todo esto. Y se puso en contacto con nosotros Olga, Olga Pino. Olga es la tía a quien le agradecemos que atienda tu radio en la mañana de hoy. Olga, muchísimas gracias por este contacto y reitero nuestro profundo lamento por lo que les está pasando. Buen día, Danilo. Gracias. Mirá, yo sobre todo quería aclarar lo que ella habló ayer y qué sé yo, que dijo que, viste, que, bueno, se hizo lo imposible, todo. Pero yo no tengo nada que hablar del hospital. Las veces que fui, fue mi familia, atendieron bien. Pero en estos casos son muy quedados en los traslados. Porque como ella dijo que un bebé de alto riesgo, creería yo que el primer día que el nene ingresa en el hospital, ya creo que tendrían, si no tenía mejoría, porque el nene estaba en la habitación. Después de ahí lo pusieron atrás de enfermería, en una habitación chiquita. No sé si tendría todo adecuadamente, los aparatos que él necesitaba, porque él entró con un cuadro de bronquiolitis. Ella ayer dijo que él se había contagiado de un virus. Sí, en el traslado al Garrahan. Claro. Pero yo hablando con la abuela ayer, me dijo que a él le internaron con un principio de bronquiolitis. Entonces yo le digo, pero ella en ningún momento mencionó que tenía bronquiolitis, el nene. O sea, ¿ustedes no sabían eso? Yo ayer me enteré. Bueno, yo el martes a la mañana... Pero discúlpeme, ¿usted se enteró por lo que dijo en la radio? Claro. Que el nene, o sea, al nene lo internaron como un cuadro de bronquiolitis. Que ella después dijo que era un virus que se había contagiado al nene. Entonces yo le pregunto, ayer estaba hablando con mi cuñada, y me dice, no, a mí en ningún momento me dijeron que el nene estaba grave. O sea, le mentían a la mamá y a la vez le mentían a la abuela, porque nunca dijeron que el nene estaba agravado. Entonces yo voy a eso. No tengo nada contra la doctora Grigoni, no tengo nada que decir del hospital, la atención muy buena, pero en ese sentido son muy quedados. Olga, yo quiero que volvamos al principio de esto. ¿El bebé nace prematuro? Sí, de 36 semanas. ¿Se adelanta el parto porque había alguna cuestión dentro del embarazo, con la mamá? Claro, ella tuvo una fisura de bolsa. En esa fisura de bolsa que tuvo ella, tuvo una infección. Que eso lo tuvieron que hacer de urgencia, una cesárea y sacárselo al bebé. Bueno, lo llevaron al hospital allá en San Nicolás, estuvo cuatro meses y lógico, ya llega un tiempo que ya los médicos ven cómo va evolucionando y le dieron el alta. ¿El bebé tenía evolución? ¿Era favorable la evolución que iba teniendo? Y sí, porque si no, creo que no le darían el alta. Era un bebé que tomaba bien la leche, se prendía bien en la teta. O sea, un bebé, vamos a decir prematuro, pero con esa fuerza, porque él cuando estuvo internado, tuvo hasta tres, cuatro paros respiratorios. Y lo sacaba. Era como que él tenía esa fuerza de vivir. ¿No tenía ninguna otra complicación producto del tiempo en que había nacido? ¿No se le había complicado con algún otro cuadro? Sí, tuvo complicaciones, pero después iba saliendo de eso a medida que le iban medicando, le iban pasando medicaciones. ¿Complicaciones de qué tipo? ¿Enfermedades hospitalarias? No, 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 porque él estaba bien cuidado allá, lo tenían en neo, no te dejaban, o sea, nosotros familiares no nos dejaban entrar a donde estaba el bebé. O sea, tenía contacto solamente con la mamá. Hasta que, bueno, hasta que tuvo el alta, se lo trajo en la casa, acá le seguían manteniendo calentito. Pero ya te digo, era un bebé que, o sea, los análisis, los estudios que le hacían, le salía todo bien. ¿Tenía un control periódico el men? Sí, sí. ¿Y quién lo hacía ese control, Olga? Sí, primero le hizo la doctora Aguirre, acá en la salita, que yo le dije a ella, que fue el viernes, le digo, no lo lleves más acá, llévalo directamente a San Nicolás. Y bueno, ese día se le escuchaba un poquito de moco al nene y le digo, no lo lleves ni acá ni al hospital de Varadero, llévatelo directamente a San Nicolás. ¿Y esos controles se los hacía la médica en la sala de primeros auxilios? Sí, sí. Pero, ¿esta doctora que usted menciona es pediatra o tiene que...? Ella dice que es neonatóloga, pero no sé, yo no, o sea, nunca tuve, la conozco así nomás. ¿Y los controles que le iba haciendo eran positivos, digamos, el nene no presenta...? Sí, estaba bien, o sea, yo le preguntaba y me decía que estaba todo bien. Así que después, ¿qué pasó? No sé. ¿Cuándo se agrava el nene, Olga? Y él, el viernes, él empezó, pero él, o sea, empezó con mocos, ¿no? Como una flema que tenía. Bueno, lo llevaron a Varadero como que algo pasajero, como que, como todo prematuro. Y de ahí lo dejaron internado, pero en ningún momento él levantó fiebre ni nada. Él estuvo en habitación hasta el sábado, creo, a la mañana. Y de ahí le pasaron, ya te digo, atrás de enfermería que tienen, lo tenían ahí. ¿Y no pensaron en algún momento en derivarlo? Y parece que no, porque mi cuñada me dice ayer, le digo, yo le pregunté, le digo, no, ese día que me fui el martes a la mañana, le digo, no sabés si lo van a derivar. Y me dice, no, hasta ahora me dijeron que no porque está todo bien. O sea, ellos estaban todo el tiempo que el nene estaba bien, que estaba bien. Bueno, cuando le hacen una placa, creo que la doctora Graciela, no sé quién era, le hizo una placa y dice que estaba bien. Después le vuelven a hacer, el nene ya tenía tomado un pulmón. ¿Desde que lo internan hasta que le hacen la placa? Desde que lo internan, sí. Y bueno, y ahí quedó. Pero perdón, Olga, yo la verdad que no soy médico, pero digo, para que avances de determinadas características, uno piensa que la infección no estuvo un día ahí, sino que venía ya de hace tiempo. Y seguramente venía incubando, pero yo digo, como, si vos llegás, lo primero, ¿qué tiene que hacer un pediatra? Hacerle todos los controles y bueno, si ellos no pueden hacer nada ahí, creo que era el tiempo de derivarlo directamente. ¿Cuántos días estuvo internado en el hospital? Y estuvo hasta el martes. ¿Desde él? Desde el viernes a la noche. ¿Viernes a la noche? Sí. Y él se ve que empezó a grabarse, con él, el martes, yo cuando fui a verlo, él tomó, estaba tomando la teta lo más bien. O sea, se prendía bien, o sea, se alimentaba bien, no tenía problema. Después, cuando le quieren entubar, dice mi cuñada que ya no, el nene estaba todo inflamada en la garganta. Que fue el martes al mediodía. Y ustedes, porque digo, si desde el viernes hasta el martes al mediodía que descubren esto, el nene no había tenido otra complicación. Y ella dijo que no, la doctora... Pero digo, los papás no advierten otra complicación en su estado de salud, algo que los alarme aún más de lo que ya estaban. Y no, porque en ningún momento le explicaban a la abuela del bebé. Porque todo lo que le decían era la mamá. La mamá tiene 16 años. ¿Me entendés? Y no sé qué... A ella, o sea, hasta ayer ella decía que le decían que el bebé estaba todo bien, que estaba bien, que iba a quedar ahí nomás. Y bueno, cuando vieron, no sé, a última hora decidieron derivarlo para allá. Cuando lo derivan, es porque él ya estaba en un cuadro crítico. Y seguramente que sí. Y bueno, cuando lo quisieron entubar, ya no pudieron. Y bueno, ni alcanzó a llegar, ni nada. Y cómo murió, pobrecito, porque... O sea, es como que reventó, porque la mamá tenía toda sangre en el buzo, se le murió unos brazos. Y para una nani, porque es una chica de 16 años. Y bueno, viste, así, no sé qué pasó. Ayer me dice mi cuñada, yo tengo duda, pero, viste, también hay que respetar el dolor de la mamá. Olga, ¿ellos estaban en situación de vulnerabilidad? ¿Tus sobrinos? ¿Ellos estaban viviendo precariamente? No, no, porque mi cuñada le estaba haciendo poner todos los pisos nuevos, donde le iban a tener al bebé en la habitación. Él estaba arreglando todo para que él esté acondicionado, o sea, que esté bien calentito, porque él iba a poner estufa. Y, bueno, el poquito tiempo que estuvo, yo, para un prematuro, era un bebé que tenía esa fuerza, pero, viste, el martes cuando voy, y lo veo, que estaba tomando la teta, a las 6 de la tarde me llama, y nos avisan que el bebé murió. Qué bárbaro. Y no sabemos qué pasó, porque... Pero, el argumento del traslado, de la tardanza en el traslado, ¿no había lugar, no había capacidad en otro hospital, o no lo gestionaron? Y no sé, no sé por qué... No sé qué pasó, mirá, Danilo, no... Yo, lo poco que pude hablar ayer con, con la abuela, después que ella vino del cementerio, yo ayer no, no quise, no quise ir, porque es un dolor, una angustia, que tenemos todo, porque, yo digo, si ellos, porque son médicos, creo que ellos saben, más para un bebé prematuro, que es imposible tenerlo ahí en varadero. Olga, yo ayer, yo ayer se lo preguntaba, esto mismo a la doctora Grigoni, en un momento, porque yo digo, con el cuadro con el que el chiquito había nacido, un nene prematuro, de seis meses, con las pocas condiciones, este, técnicas que tiene el hospital, yo digo, ¿por qué no lo derivaron desde el primer momento? Más allá de que ellos, vieran que el nene estaba bien, o que evolucionaba, pero digo, no sabés qué puede pasar, con el correr de las horas, porque son cuadros complejos, ellos mismos saben que son cuadros complejos. Sí, por eso, no entiendo. Más allá de que ellos, argumentan de que, son cuadros muy delicados, que hay, que hay que ir, pero digo, bueno, justamente, con más razón, ¿por qué tardan tanto en una derivación? Eso es lo que no puedo entender. Y no entendemos nosotros tampoco, porque si ella ya vio el sábado, yo pienso que ya en las placas ellos se dieron cuenta, lo que, y para un prematuro, creo que una bronquiolitis es un muy alto riesgo de vida, para un prematuro, él tenía que estar en neo, bien equipado, pero, ¿viste? El diagnóstico era una bronquiolitis. Sí, eso es lo que me dijo la, la abuela del bebé ayer, que dice que ya no tenía un, un pulmón tenía prácticamente tapado. Y en ningún momento, ese diagnóstico, ¿lo trataron con anterioridad? Y porque ella lo llevó ese día, te digo que ya con ese, no sé si ya con ese cuadro. O sea, eso es lo que ustedes todavía no saben. Claro, no sabemos. Yo lo poco, ya te digo que mucho yo, viste, con la mamá, ni con mucho, todavía no puedo hablar bien, porque, de que ellos están con todo el dolor, la angustia. Y no, y es una, hasta a mí, porque, yo digo, no puede ser, viste, no puede ser que, de una hora, no sé. Olga, ¿qué van a hacer ustedes? Y no sé, porque ayer ella me dijo, pero bueno, eso tiene que decidir la mamá. ¿Van a pedir que se investigue? Y no sé, eso, mera, no te lo puedo decir ahora, porque, eso tiene que decidirlo la mamá. Pero ya te digo, yo, él tenía sangre en la boca, en la nariz, fue algo que, no sé. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba, Bauti, Bautista. ¿Es el primer hijo de ellos? Sí, el primer bebé. Así que, no sé, ahora, no sé qué, viste, está por ellos. Yo soy la tía, y, y bueno, más de darle un consejo, o decirle, o qué sé yo, no, viste, es otra decisión de los abuelos, y de la, de la mamá del bebé. Claro. Y, viste, otra cosa. ¿Y ellos viven allá en Alcina? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y hacía mucho que estaban juntos en la pareja? Y era un año que están los chicos. Sí, ella tiene 16, él tiene 18. Ajá. esperaban, ella estaba muy ansiosa, esperaba ser tan chica, vamos a decir, estaba muy contenta, se iba a los controles, todos los controles que se tenía que hacer, se lo hizo, todo estaba bien, y de repente, que a ella en estos últimos tiempos maduró un montón, porque ella estaba solita allá en San Nicolás, porque no la dejaban estar a la abuela con, con ella, tenía que estar ella y el bebé nada más, ella nada más que se iban a la hora de visita, y ahora con esto, porque vos me decís, bueno, si esto pasa de un mes, ponele, bueno, pero de un rato para el otro, no se puede explicar. Olga, yo le agradezco mucho la gentileza que tuvo, no solo de ponerse en contacto, sino también de públicamente contar esto que forma parte de lo íntimo, pero que forma parte del dolor de una familia, la verdad que nos hemos quedado todos sorprendidos, yo creo que en este momento, nadie que nos esté escuchando, no se debe estar preguntando tantas cosas en la cabeza, que lo lamento profundamente, profundamente, y que lo único que espero que ustedes tengan respuestas realmente de qué fue lo que pasó, y que puedan encontrar el consuelo y poder sortear esta situación tan triste que les toca vivir. Sí, yo también tuve un caso similar, que va a ser un año ahora en septiembre, también en el hospital, que se tardaron un montón en traslado de mi hija, que al final terminó muriendo el bebé, adentro de la panza. ¿Tu hija también le pasó lo mismo? Trece días estaba ella, que yo a lo último le dije, ¿qué quieren inventar? ¿Qué quieren hacer? ¿Viste? No sé. Y vengo allá con eso, esa angustia, porque mi hija ni siquiera lo pudo ver, a ella la durmieron, ella no tenía ni idea cómo era el bebé, me llamaron y me dice, tenés que venir a reconocer el bebé, y bueno, me dijeron que el bebé había nacido con, le faltaban partes genitales, pero trece días, yo digo, justo un día lunes, cuando encuentran traslado a Zárate, mi hija ya pierde fuerza, y bueno, lo termina expulsando al bebé, ella muerta. ¡Qué bárbaro! O sea, para vos es doblemente triste, digo, la historia por repetición. Es una angustia, a mí me costó un montón, porque estaba entrando en un pozo depresivo, y ahora esto, de vuelta, ya te digo, eso es como que se demoran mucho, ya te digo, yo no tengo que quejarme en la atención que tiene, todo bien, pero en el traslado, es como que, no sé si no lo consiguen, o no sé, mira, no te puedo explicar, porque mi hija estuvo trece días, y corría el riesgo la vida de ella, y bueno, hasta que a las siete, ella tenía el traslado a las doce del mediodía, a Zárate, y a las siete menos cuarto, me llama, y me dice que ya no había nada que hacer, que el bebé ya había nacido muerto, y yo, ahí me quedé con duda, pero como yo le pregunté a ella, me dice, no, mami, yo no quiero hacer nada, tampoco lo quisimos velar, nada, porque yo quería que pase todo rápido, y así van sucediendo, porque yo por ahí escucho, viste, y vos decís, está como que, nunca te va a pasar, porque no se aprende, de lo que pasa, no sé por qué, viste, porque no, creo que no es el único caso, viste, y ellos, no sé, es imposible, como yo te digo, es imposible, imposible, tener un bebé prematuro, ahí en Varadero, en el hospital, así que bueno, estoy, la verdad que estamos, bueno, esto es el día al día, Olga, te dejo un cariño muy grande, muchas gracias, gracias por este contacto, gracias a vos por atenderme, y bueno, mucha fuerza, muchas gracias, gracias a vos, Olga Pino se llama, ellos son de Alsina, es la tía, de la mamá de este bebé, ella se puso ayer en contacto con nosotros, estaba muy triste, muy afligida por todo lo que, se había contado, porque además, lo ratifica ahora, dice, yo me enteré, por radio, del cuadro respiratorio de la criatura, entonces, cuando uno se pregunta, qué pasa con el hospital, qué pasa con la salud pública, cuando uno se pregunta, o critica tantas cosas, uno dice, pero ponemos sobre la balanza lo bueno, lo positivo, el compromiso del personal, de maestranza, porque siempre termina siendo la cuestión médica, o en su gran mayoría, siempre la cuestión es médica, entonces, yo lo que no puedo entender, es como puede ser que, pasen tantas cosas, que ocurran tantos acontecimientos, y que no se aprenda, porque ni siquiera aprenden de la tragedia, ni siquiera aprenden, de el dolor, aunque parezca morboso decirlo, ni siquiera aprenden de sus propios errores, y esto es lo que preocupa, podemos discutir un montón de cuestiones, un montón de situaciones y demás, pero yo sigo sin entender, si la criatura estaba tan comprometida, con un cuadro como el que ya tenía de base, yo digo, ¿por qué se demoró tanto un traslado? ¿por qué no se insistió antes con un traslado? Y estas son las cosas que realmente no puedo entender, que sigan ocurriendo, ¿y saben qué es lo más triste? ¿Qué pasará? Va a pasar el tiempo, y nos vamos a ocupar de otra cosa, ¿y saben quiénes van a ser los que van a seguir ahí, esperando, esperanzados, en algún momento tener una oportunidad de saber algo? Esos dos chicos, de 16 y 18 años, que tenían todo el anhelo de ser padres, eso es lo triste, y lo peor aún de todo esto, es que parece ser como que a nadie le interesara lo que pasa, no digo que solo pase ahora, porque también pasó antes, pero lamentablemente, el pasado a nosotros nos sirve para dividirnos, no nos sirve para construir a futuro, mucho menos para aprender de los errores. Cada mañana hay un contacto directo.